Se intensifica el juego de poder en la política dominicana y es que Danilo Medina y el PLD han tocado una tecla que quizás no debieron de cara a los intereses del presidente Luis Abinader. Para nadie es un secreto que hay divisiones, fragmentaciones en el PRM, pero el PLD tampoco es la excepción y un análisis nos lleva a revelarnos algo que muchos no tienen en su cabeza a este segundo de la guerra fría que se está librando en el PLD y el nivel que la misma está alcanzando. Lo que sigue es una revelación al más alto nivel. Todos en República Dominicana, todo aquel que va a un supermercado a hacer una compra e incluso en Los Colmados se percata de que ciertamente la canasta básica ha subido. No es un secreto para nadie que el plátano ha aumentado de 20 hasta 28 y en ocasiones 30 pesos, pero el plátano no es el único. Hay otros productos que han seguido el mismo rumbo. El PLD, la cúpula y el mismo Danilo han visto en esto la oportunidad de hacerle la vida imposible al actual presidente. ¿Y qué es lo que han hecho? Desde una oficina de comunicación político estratégica han comenzado a lanzar una serie de mensajes y memes y también gente, ¿no? En la opinión pública atacando la realidad del alto costo de la canasta básica. Incluso se ha comenzado el relato de que esto se ha propiciado porque el actual gobierno no le dio continuidad al programa de las visitas sorpresas. Lo que sigue es el verbatín de Luis Abinader. El presidente dice, ven acá, pero tenemos una crisis sanitaria. Ven acá, pero todo el mundo sabe en este país, o al menos el que es agricultor, que el ciclo del plátano se agota en septiembre, noviembre, diciembre y que se activa con la cosecha de febrero y marzo. Ven acá, pero el gobierno pasado agotó el presupuesto completo y no me dejó con qué invertir en el sector agropecuario para paliar la crisis, etcétera, etcétera. No estoy justificando al presidente Luis Abinader. Estoy diciendo las quejas que personas a él me han informado que él esgrime. Es decir, que a Luis Abinader, el hecho de que se le adjudique la culpabilidad de que la canasta básica aumente de precio, le ha parecido un golpe muy, pero muy bajo, no por parte del PLD y el presidente Danilo Medina. Entonces, la consecuencia o repercusión de eso es que aquel plan que habíamos revelado en esta plataforma, que se iba a poner en marcha a partir del año 2021, se ha acelerado, se ha digamos, se ha acercado un poco más. ¿Por qué ustedes creen que surgió esta semana el tema de Gonzalo Castillo? Se puso en la palestra y usted dirá, bueno, pero la justicia es independiente. Miriam Germán tiene su ritmo. Sí, pero a Miriam Germán le hicieron llegar una denuncia de que Gonzalo Castillo había comprado un hotel con un préstamo de banres reservas en el año 2013 cuando él era ministro de obras públicas. Entonces, Miriam Germán tiene que actuar, tiene que investigar. Esa es una forma de teledirigir de manera inteligente a la justicia independiente de República Dominicana, colocándole expedientes en agenda, pero casualmente esos expedientes son de personas cercanas a Danilo Medina. Acabo de revelar lo que está pasando a este segundo por, digamos, en el entorno más bien de Luis Abinader y cómo no ha sido de su agrado que Danilo Medina y el PLD pretendan culparlo de lo que está pasando con la canasta básica. Pero entonces, esa realidad se conecta internamente con el PLD a través de un análisis que nos va a llevar a una conclusión que podría hacer que el mismo Danilo Medina se preocupe. Momentáneamente están rodando expedientes contra la cúpula. Aquí hay un aspecto que tiene que ver directamente con Danilo Medina y con Luis Abinader en su prioridad. El presidente, por un lado, tiene la tentación de acabar con el actual PLD. Pero acabar con ese actual PLD significa llevar a la cárcel a quién? O a Danilo Medina, que es el premio mayor. Con eso él logra aniquilar al PLD y obligarlo a una reconstrucción que le tomaría unos ocho años, por lo menos, porque no sería fácil. Pero también corre el riesgo de sentar el precedente de que se trancó a un presidente. Lo cual le pone el agua a picarle cerca cuando él deje de ser presidente. Y usted dirá, bueno, pero es que Luis Abinader es un hombre serio. El que tiene hecha no tiene sospechas. Sí, pero él tiene funcionarios de su entera confianza que él no puede teledirigirlos ni impedir que hagan cosas mal hechas. Y esas cosas no podrían pegársele a él cuando esté fuera del poder. Es decir, Luis Abinader tiene a este segundo una disyuntiva. O tranco a Danilo, ¿no? Lo tranco y destruyo al PLD. Oigan bien esto. Lo tranco y destruyo al PLD y me quedo yo solo con mi partido, amén de las fricciones internas, gobernando por largo trecho. Pero entonces yo tranco a un presidente. Y cuando yo salga, ¿qué quita que no hagan lo mismo conmigo? Ese dilema de poder es algo muy sensible que solo Luis Abinader en su interior sabrá qué respuesta darle. Ahora bien, en el PLD está pasando lo siguiente. Primero, que a nadie le quepa duda que Danilo Medina es el líder único de ese partido, a este segundo. Y que ha, vamos a ver cuál es el término para esto, que ha obliterado, ha destruido, ha ninguneado todo aquel o a toda aquella fuerza capaz de hacerle frente. Pero eso es, señores, a la pública. Porque internamente lo que se está dando es que hay elementos que no quisieran tener a Danilo en el partido porque el espacio que ocupa él como líder quisieran ocuparlo ellos. Y usted dirá, ¿por qué es eso posible? Señores, Danilo Medina tiene una disyuntiva o una particularidad. Es un líder que no puede llegar al poder porque está impedido por ello constitucionalmente. Y es aquí donde viene la variable clave. Cuando usted está cerca de una persona que es un líder, que a su vez tiene la posibilidad de llegar al poder. La esperanza de estar frente a una persona, o al lado más bien, de una persona que podría llegar a ser presidente, y con ello cambiar su vida sobre la base de la cercanía, es algo que opera a un nivel tal en el ser humano que silencia totalmente su facultad crítica. Usted no ve al ser humano como usted, no. Usted ve al individuo líder que podría ser presidente. Voy a ser amigo de un presidente y con eso voy a cambiar mi vida. Eso hace que usted no critique, que usted no cuestione y que siga al líder. El poder hace eso. Pero cuando se trata de una persona que es líder pero no tiene la posibilidad de llegar a ser presidente. Entonces ocurre lo contrario. En usted se activa el sentido crítico que busca descalificar a esa persona y dirigir su mirada, enfocarse al líder que tiene la posibilidad de llegar a ser presidente y con ello cambiar su vida. Danilo Medina no tiene ese poder a este segundo, porque simplemente no puede volver a ser presidente. En consecuencia, lo que tiene en su entorno es un grupo de personas tímidas, incapaces de decirle frente a frente, no te queremos de líder. Tu ciclo histórico en este partido ya pasó. Pero ese miedo los lleva entonces a maquinar en la intimidad, en la privacidad de sus sombras. Una idea que a muchos les podría parecer descabellada. ¿Y cuál es? Entregarle a Danilo Medina en bandeja de plata al PRM para que sea este partido entonces o la voluntad de poder del mismo quien le destruya a las personas que ellos internamente no tienen el valor ni los recursos para hacer rodar su cabeza. Esa es la situación del PLD a este segundo. Un líder sobre la base de los recursos económicos que incluso, y voy a revelar algo muy grave aquí. Víctor Suárez, si algún día tiene el valor de decirle a la opinión pública en este país qué fue lo que le hizo Danilo Medina, que lo obligó a retirar su acusación de dictador frente al expresidente y decir a tres días de esto que Danilo Medina era un hombre humilde. Señores, pónganse a pensar. Para que una persona le diga públicamente dictador a un expresidente y que horas después recule y le diga que es un hombre humilde, piensen, algo grave pasó ahí. Y yo sé lo que pasó. Pero como me da vergüenza ajena, no lo voy a decir. Pero créanme, no fue nada lindo, no fue un cuento de hadas lo que le pasó a Víctor Suárez, que tuvo que retirar su acusación de dictador y volver al partido, besarle los pies literalmente a Danilo Medina. Poco faltó para que le hiciera una felación al expresidente y decirle entonces que es un hombre humilde. En el PLD quieren salir de Danilo Medina, pero no tienen el valor, la abolición, las gónadas para ello. Y quieren entregarle el expresidente al PRM. Juego de tronos al cubo. Música Música